Música 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 y no y no y y y y y y ¡Aaudá! ¡Eles deseo! ¡Aaú! ¡No! Ya se lo han hecho, me ha hecho Gracias al temer estar en la calle, ¡Ah, no! ¡Ah, no sarà! ¡No me ha hecho! ¡Llín! ¡Mandak! ¡Eles deseo que yo quiero comer! ¡Ya, vamos a hacer! ¡No vamos a hacer más! ¡Aaú! El pobrecito. ¿Dónde? No quiero preguntarte. No quiero preguntarte porque es para mi vida. Oh, sí. ¿Có a mí? No quiero preguntarte. Sí. ¡En lo que yo! ¡En lo que yo! ¡Gracias! y 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 No hay dinero paraieltar si bien que no te acestáis, para conseguir, si bien ¿Qué pienso que hay en la cuja de dolor de él? Si se piensan unendo, no se piensan unendo, realmente lo he intentado. Si se piensan unendo, si se piensan unendo, si se piensan unendo, si se piensan unendo. Alam, se más. Y además, si cerramos. ¿Crees a lo mejor? Si cerramos unendo. ¿Crees? ¿Crees? ¿Crees que cuenten cuando se conozcan unendo por el barco de bayar el piro? ¿Eso es que hay compañero? ¿Eso es que hay compañero? ¿Eso es que hay compañero? Es como el lado ¿Se ve la compañero? ¿Eso es que hay compañero? ¡Luego también! ¿Luego solo a un barato 500 mil lucas? ¿Oye? Dios me dice, si se desistente, te digo. ¿Se accedió? ¿Eso es que sea que sea la escuela a ser? ¿Claro? aquí en los temas de comprensión que también te lo hacen y ahora sí, yo me da cuenta de la palabra yo estoy creando, como digo yo tú estás en negocio, yo estoy creando yo estoy creando si el nadie, lo que diga el nadie son cubo y se vio si lo que hay que decir, lo que suceso si el nadie es que suceso las 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 ¿cómo no lo puedo ponerle aquí? Yo, lo que significa es.. Lo siento tan simple en el sentido que lo siento me refiero. Lo maksud que lo entiendo y.. Acá no entiendo con la intelicka ya, hablo yo. ¿Gracias? ¿Ala, ala, ala. Mientras yo no hablando sobre todos los argumentos. Los que se desvienten, El título de las que se llame el cliente Si es es jako, es como la que se llame el cliente ¿Sus asustenar y suceso? Los que se llame el cliente, es como la que se llame el cliente La que se llame el cliente ¿Me lo entiendes? ¿Qué les llame el cliente? ¿Io lo metieron el cliente que llame el cliente? ¿verdad? Lo que sabemos es lo que hay pagas ¿Tenemos que lo suceso de la pagar? ¿Creech? ¿Por withinero? Si te enterraron, no? No, no nadie. ¿No es de acuerdo? Es que nunca la primera vez, no? ¿No es lo que cada uno puede que te diga bien? Ehi, y... si se sienta en su paso, ¿verdad? sí, lo hará que más que? ¿Para qué? Porque puede ver de audiencia. Los de 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 los milagros. ¿Y este es un streaming? Un streaming que se baile. Se lo publica en absoluto, las cosas, los de 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 los... no daría el aparitimiento en verdad en verdad en verdad URGICAL la díaz no es lo que hicimos reemplazan de la derecha de la derecha no es la derecha marcar de derecha de la derecha de derecha gente que suerte ¿por qué pareces? que pareces ¡compas es porque la madre ¿por qué? la la vida dice que es la gente la gente, la gente, la gente acá la gente está en el turismo, la gente ¡oh! lo que es lo que es algo que yo ¿qué? ¿por qué? ¿por qué? porque yo soy بدero ¿No lo mira? ¿No lo mira como dos hijos? ¿No importa como amigos? Atletico Atletico cuando tienen que decir lo que tenemos. No importa Atletico que di bebe en eso los íb partners Si tú les decenas no eres родino si el vio es ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿está bien? ¿no? ¿no? ¿Puedo? 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 ¿Puedo llegar? ¿Puedo llegar? ¡Ey! ¿Puedo llegar? ¡Wha! Llegó, es que yo no vete, ya! Yo, yo, no vete, ¿Puedo estar en la mitad? ¿No vete, ya no vete? Todos otros no vete. ¿Se va bien? ¿Ya? Ya, gracias, lo lloré. ¿Lo lloré, no lloré? Oh, no. ¿Loré, lloré, 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 lloré. ¿Loré lloré, lloré? ¿Loré lloré, lloré, lloré? ¿Ll lloré lloré, lloré? Yo quiero ir delante con usted, me permitiendo la voz. Sería con nosotros te de un de un de un de y a hoy. Pablo le preguntó ¿hieres? Opinion de un de un de un de un de, ya. No, porque estamos con los otros los 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 hijos. No. Si no, con los 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 los. No, 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 Yurubi No me importa su carrera ¿Quieres? ¿No? ¿Se hubieres en la calle? No, no, yo, ¿ví? Tengo que... ¿Ví? Ahí, yo, voy a... Lo he dicho Su carrera es como carrera Si carrera es la carrera Esta carrera es una carrera ¿Perdón? Ufé, la carrera es otra carrera Ufé, la carrera es otra carrera Es el cárera Ufé Ya, es el cárera es otra carrera Tu carrera es esta carrera O, qué ¿Qué? Perfecto ¡Bendkmati poco a didi! ¿No? bendan hidup sementen di mobil mas ah ke benda mati lo mas ya wien yu sotokan din di mobil sopmen jelajah kemarau kayak mono sotokan dinanti sebabnya due mesin merekon dua mesin sotokan di mesin jahit kain dui mesin ni kok orang tekan dindi kaya mau dipancar mesinnya kok mau bentok ni gone Ya entonces de arrucchez si el como, en la rodilla. Lo que me gusta, cuando se va a bajar de vigila y de vacaramos. Ya, pero bien. Me gusta mucho. Por qué. Pero vacaramos, ¿verdad? Ahora, lo que me parece malo... ¿Eso lo que me gusta? ¡Vamos! Me gusta uno de las que te convainete. por favor, todavía se empiezan ¿esa más si? si la ansiedad ¿de acuerdo? si, si les sepientas bien, ¿sí? ¿cómo lo asipas bien? ¿y qué les sepientas bien? se dice que los que el sueño es de la uwierde ¿qué es? la situación se dio tiempo cada año Desde ahora, desde los árboles, por 2 años la gente fuiste porque de pandemia ¿Sabes? Ya ¿Alguna? Eso es ¡imera para que la rechnitta aquí! ¡Lahra creatIVA! ¿Mal! Ya siempre los añosiciendo, ya siempre, me parece tan simple ¿No? ¿Jual, jual,أ-laSchúar,Beli ¡Wè! ¿Dóa? Ya es lo que la? Lo, ya es porque yo mal está por negocio ¿Business qué? ¿Arg necessario que se ha pegado mal, cuando yo tengo 1 millón ¿Te ha pegado mal, cuando yo tengo 1 millón? ¿No es algo así que... ¿Más? ¿Y qué? Cuando ya lo sentí? ¿Glá, lo sentí? Bueno, lo sentí. Es de pronto. También se llama el Espíritu. ¿No? El Espíritu de la Halki.. ¿Ten aquí? El Espíritu. El Espíritu de la Halkiola. ¿Eso es como más? Además, aquí hay el Espíritu de la Halkiola. No, lo sentí si responde. ¿Ten aquí hay un día de la Halkiola? Ya, ya. por eso es tu abiería ¿Puéramos a la casa? sí 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 yo quiero entender tu hijau lo que estaba es que sí hasta bien de la semana nos fue nosonemos nosonemos ¿por qué? pero también nosonemos que la amistad no, no me dicen yo creo que fue es un filosofía yo no me lo entiendo lo he conocido es un filosofía ¿Pero? ¿Filosofía? 2 años que luego Ibu Perthiw es que cayó por la pandemia ¿Perdad? ¿Pero? ¿Perdad? ¿Perdad? ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero dices algo así? ¿Pero? ¿Pero ser así? ¿Pero verlo? ¿Pero verlo? ¿Cero verlo? ¿Cero verlo? Porque la pandemia es muy social que se hace muy impactante para nosotros me dijo que estoy muy triste le diría que en este año ya nosotros nos hemos quedado en educación le diría que nos escuchemos y les entres ya, que se pasa que se pasa, que se pasa si lo estás con el RRI ya lo hace que se pasa oye oye, quien ya oye, ¿para que nos dicen? un todo el colocte entonces doctor sí bueno yo señor porqueian感じas por usted a parte de hablar lo hablo con restos así tengo yo con para No tengo más incomodos, yo lo veo. ¿No? ¿No lo sabes? Bueno, tengo muy chiquits. ¿Nosotros por lo ver... ¿No quiero pensar? ¿Pues lo que? ¿Inciliarlo, tienes marmón? ¿Marmón? Marmón para ti, ¿sabes? ¿Qué más? ¿Marmón, ¿no? ah wong wongora seneng sok sosial karutong goya nah se enak kepatane lo ratau ngetok kerja bakti ratau ngetok en en agar kedua enok disek dewey wong tua kayak ngoneng kudu di basmi lo lo ngamuk apa piu lagi tekesiki kudu di anu kudu di wong tua kemengstukni ngandani aku rap onek aku no tetap dukung